El día de hoy nos acompaña candidato a la gubernatura por el estado de Veracruz. Estamos buscando tener una idea más clara de qué pasa con las candidaturas en este estado. Ya usted ve que a Javier Duarte se le ha acusado de todo lo que se puede. Y vemos a los yunes, los dos primos, peleándose y picándose los ojos como si estuvieran en casa. Y obviamente surgen nuevos candidatos con propuestas diferentes. Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, te agradezco mucho que nos acompañes en esta mesa de trabajo. El agradecido soy yo, Eduardo, muchas gracias por recibirnos. Es para nosotros un honor poder estar frente a los medios de comunicación de la Ciudad de México. El día se lo hemos dedicado justamente eso, en efecto, a partir de aquí, ¿no? A toda la provincia, así es que nos ayuda mucho estar también a través de las redes sociales, ¿no? Que hoy son un punto crítico como tal, ¿no? Por naturaleza. Así es que es un placer para mí acompañarte. Te agradezco muchísimo y a nuestra audiencia quisiera que le dijeras, por principio de cuentas, pregunto yo, ¿qué te dio por meterte a este berenjenal donde dicen que nada más salen enlodados? Sí, en efecto, mira, yo soy jalapeño, soy hijo de comerciantes, toda mi vida he estado pues en Veracruz, ya fui diputado federal en la quincuagésima séptima legislatura, diputado local, pertenecía al Partido Acción Nacional durante treinta y un años, y hoy las cosas en Veracruz se han descompuesto a tal grado que aun cuando estaba ya en mi empresa decidí incursionar en esta misión a la cual le toqué la puerta a Encuentro Social, al Partido Político Encuentro Social, con el cual me identifica el tema de valores, de familia, de lo que promueve esa institución partidista y política, y así es que vamos en este reto de demostrarle a todo México que no es Veracruz solo un tema de Yunes, Yunes, o de PRI y expri, como además se refleja en el abolengo político que los dos tienen, ¿no? Me viene a la mente ahorita Gerardo Buganza Salmerón, panista también, y además connotado ex panista, Miguel Ángel Yunes priista y connotado panista, y ahora tú que abandonas el partido Acción Nacional para irte por otra opción, ¿qué es lo que te movió a dejar a los azules para ir a competir con otra bandera? Fíjate que hay una inercia clara, no solamente en Veracruz a nivel país, de que Acción Nacional va en ese proceso de transformación en el que prácticamente va imitando tanto al PRI hasta que lo copia idénticamente y llegan a hacer lo mismo, es el caso de Veracruz, pero no es solamente el caso de Veracruz, de las dos entidades federativas donde se juegan candidaturas a gobernador, el PAN ha postulado a siete candidatos que provienen del PRI, a un ciudadano y a cuatro ex panistas, nada más. Entonces, ese proceso de deterioro que vive Acción Nacional no es... Se perdieron los principios entonces. En aras de obtener el triunfo a como diera lugar, se perdió la idea... El poder por el poder. El poder por el poder, se perdió la idea de Gómez Morín, González Luna, Vasconcelos, incluso, aunque no fue militante del PAN, pero toda su herencia ideológica está depositada en Acción Nacional, y de todos los fundadores del partido. Yo estuve entonces treinta y un años en Acción Nacional, conocí a todos, a don Luis, a Pablo Emilio, a Diego, a Fox, a Calderón, a cual cual... ¿Y les aprendiste algo? Pues fui muy cercano a todos ellos. Sobre todo a Calderón, ¿no? Pues depende a qué nos refiramos en el aprendizaje, pero sí, sí, sí conviví con ellos. Hizo buena labor Felipe Calderón. Pues digamos que había más rumbo. O sea, el enfrentamiento y la lucha contra los criminales, no podemos calificarla de que haya sido mala, a pesar de tantos muertos. Sí, pero sí deja un saldo negativo al final, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una procuración de justicia que debe de partir de evitar el delito, la prevención del delito, la seguridad pública, particularmente no comparto la idea de militarizar la seguridad pública, ni la del mando único, ni la de la gendarmería. Las ideas que provienen del del fundamento del ciento quince, que era una idea de acción nacional, era la de vincular, la de ciudadanizar los elementos policíacos a través de la cercanía, profesionalizándolos, concursos, depurando, por supuesto, cuando había corrupción, y todo lo que se transformó desde que el estado, desde el centro, se quieran resolver los problemas de provincia, pues es un método que no ha dado resultado prácticamente nunca. Entonces, en ese sentido, no, no comparto ese logro, sí comparto cierta estabilidad social, sí comparto rumbo económico, sí comparto tanto con Calderón como con Fox, que no había este problema que hoy tenemos como país de prácticamente ir a un derrumbe total en las políticas de Peña Nieto. Se ha desoderrochado, de alguna manera, los pocos recursos que habían en obras faraónicas, y no se ha permeado a la economía, uno de los problemas graves, pero el otro es el de la seguridad. Tu estado, Veracruz, sin lugar a dudas, está viviendo una de las peores crisis de seguridad. Javier Duarte no ha sabido manejar la situación, y simplemente lo ha dejado a que se vayan resolviendo solas las cosas. ¿Cuáles serían tus propuestas en este tema de seguridad para los veracruzanos? Sí, como tal, una de las entidades que algunos órganos, la PGR, por ejemplo, comunica que es de la la tercera entidad más insegura en algunos de los rubros en el delito del fuero común, y también donde las organizaciones delictivas han avanzado enormemente. Nosotros, a partir de considerar que la policía estatal, lo que hoy se llama fuerza civil, debe de ir en contra de la delincuencia organizada, consideramos que se debe de generar un sistema regional de procuración de justicia que emane a través justamente de lo regional. Para quienes conocen Veracruz, saben que lo largo que es sus 700 kilómetros de litorales, sus 900 kilómetros. Sí, es el estado más largo de toda la república, y que además concentra la situación económica, y sobre todo en la parte política, la mayor aportación de votos, ¿no? Sí, después de Estado de México y DF, Veracruz es la tercera entidad con mayor patrón electoral, con mayor lista nominal, y entonces te decía que nosotros lo que consideramos es que Veracruz se debe de ir resolviendo a partir de la regionalización. Son, identificamos cuando menos diez regiones, entre las cuales queda, por supuesto, el tema del desarrollo económico, el tema de la anticorrupción, el tema del desarrollo social, que Veracruz está desbastado al respecto, y ahí entra también el tema en función de la procuración de justicia. Nosotros partiríamos a partir de un sistema regional de procuración de justicia, con sistema policiaco regional, que abarque de lo regional a lo intermunicipal, lo municipal, e incluso lo vecinal. Para nosotros la solución de los problemas del ciudadano está en que él colabore en resolverlos, no en alejarlos. Mando único, gendarmería, militarización de la seguridad pública, lo que hacen es hacer ausente al ciudadano y no se van a resolver los problemas de esa manera. Se van a resolver vinculando al ciudadano con los problemas que se tienen y haciéndolo ser parte de las soluciones. Por supuesto, no es un proceso fácil, pero el otro en el que estamos, el de desvincularlo, es el que está generando una enorme cantidad de muertos, de asesinatos, que mueren injustamente y que evidentemente no se ve hasta cuando termine el problema. Al contrario, parece que crece todos los días. Aquí, sin lugar a dudas, se requiere un cambio de paradigmas, pero el estado de Veracruz representa no sólo la contienda por obtener la gubernatura, sino todo lo que representa para dos mil dieciocho. Y en esta orden de ideas, yo te preguntaría, Alejandro Vázquez Cuevas, ¿de qué estás hecho como para ser el próximo gobernador del estado de Veracruz? Yo estoy hecho de principios, de valores, de amor al trabajo, de venir de una familia de comerciantes, que todo lo que he generado en mi vida me lo debo a mí mismo, a mi familia, a la gente que me quiere, es decir, quien me conoce sabe que lo que me propongo lo logro. Nadie me inventó. Esa es la parte bonita de lo que piensa uno como persona, de sí mismo, pero tu hechura, ¿cuál es tu formación académica? Que nos lo digas, ¿cuál es tu forma de ver y de pensar sobre el ser humano? ¿Eres humanista? ¿Eres una persona que tiene principios y valores formados en la familia? Platícanos un poco de eso. Mi mayor grado de estudio está en la administración pública, ejerzado de la Universidad de Anáhuac, y es ahí donde creo que se genera una esfera de poder servir, he sido diputado local, diputado federal. Y cuando hablamos de la Universidad de Anáhuac, estamos hablando del humanismo. Estamos hablando del humanismo, estamos hablando de poner en el centro de la vida social y económica a la dignidad de la persona humana, pero nosotros el encuentro social lo traducimos a la familia. A partir de los valores de la familia se entiende realmente cómo deben de mejorar las cosas. Seguramente uno de los motivos por el cual te esfuerzas tanto todos los días es por tu familia, es pensar en los hijos, es pensar en la esposa, es saber que no les puede faltar nada a ellos para su desarrollo. Y en encuentro social hemos puesto el eje fundamental de nuestra participación en la política, en los valores de familia. Es una idea que nos han querido quitar, que nos han copiado. Toda nuestra página, para quienes nos siguen en las páginas de Facebook o en cualquiera de estas, verán que todas nuestras ideas giran en función de la familia. Para nosotros recuperar los valores de la familia en el gobierno pueden ser parte de la solución. Y por supuesto hablamos de la familia con el concepto tradicional, hombre y mujer para toda la vida casados, pero también de la moderna, la que por alguna razón no puede continuar junta y es una madre que también es padre de familia o al revés. El concepto amplio de familia, porque esa es la familia moderna que lamentablemente ha sufrido una desintegración, pero digo lamentablemente entre comillas, porque a veces es mejor tomar la decisión a tiempo que vivir el infierno que se vive en familias disfuncionales, aunque aparentemente sean funcionales. Entonces cuando explicamos este concepto, queda claro que en Encuentro Social acaparamos la posición de poder servirles a todos. Y entonces la formación que yo he tenido al ser presidente del Comité Directivo Estatal, varias veces miembro del Comité Ejecutivo Nacional, de Acción Nacional, sí creo que me han generado condiciones de competencia, de poder llevar a Encuentro Social a que gane la gubernatura de Veracruz. Para nosotros, mira, es fácil lo que te voy a explicar así con tantito tiempo. En Veracruz hay un hartazgo del PRI y del EXPRI. Hay dos candidatos que son más de lo mismo, que son de la familia Yunes, que provienen del mismo poblado. Sí, ya oíamos por la mañana que Miguel Ángel Yunes con su hijo estaban a punto de comprar una propiedad de 58 millones de dólares. Claro. Y se pregunta uno, pues, ¿de dónde? ¿Quién pompó, no? Como dice el clásico tabasqueño. Estas familias que como caciques han mantenido el estado de Veracruz, ¿cómo generar el cambio? Mira, el 50% de la lista nominal o del parrón no participa en la elección. De tal manera que nosotros si tenemos la posibilidad de convocar al otro 50% vamos a ganar la elección. Eso es más o menos posible en el estado de hartazgo que hoy se encuentra Veracruz. Hay encuestas que hablan de un 87% de participación y el general común de la gente, el común denominador, habla de que quieren que el PRI pierda, tanto el PRI rojo como el PRI azul, que es así como yo los llamo. O los verdes, ¿no? También están ahí combinados en el PRI rojo, son parte de la alianza de Héctor Yunes. Y entonces lo que nosotros consideramos es que convocando a una enorme participación, nosotros proponemos en campaña que acudan a votar el 100% de los electores. Parecería imposible, sé que así suena, en Veracruz no suena tan difícil por el estado de hartazgo y de decepción del gobierno y de asesinatos y de violaciones y de desaparecidos. La elección del 5 de junio en Veracruz le puedo anunciar a todo México que va a ser de carácter plebiscitaria, es todo un referéndum, va a ser masiva la participación. Los medios nacionales ya están viendo Veracruz con mayor atención, pero yo pido aún mayor profundidad, porque la elección de Veracruz se va a poner caliente a todo lo que da, y por eso nosotros convocamos a que el 5 de junio participen masivamente porque sabemos que ahí está nuestra victoria. Si revisas bien, Eduardo, del 50% al participar el Partido Acción Nacional o el PRI no llegan al 30%, pero es del 50%, entonces realmente lo que tienen es el 15% de la votación de todo el patrón, realmente es una votación escasa, porque sólo participa el 50%, si participa el otro 50%, el otro 50% tan no participa, que no participa porque no creen ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde está nuestra posibilidad de victoria. Ahorita con todo lo que me estás diciendo, me viene a la mente el padrón del Partido Revolucionario Institucional, que ahora al revisarlo se da uno cuenta que muchos de los que están en el panteón enterraditos y muertos aparecen en el padrón, o quienes están en las prisiones y en las cárceles que están purgando condena, también aparecen en el padrón. ¿Qué tan limpio es el padrón de ustedes? La verdad no tengo el dato con certeza, lo único que sí sé es que la enorme participación va a evitar cualquier fraude. En Veracruz hay ese temor también de que el mapache electoral le meta la mano y cambie el resultado electoral. Yo conozco de elecciones, fui secretario nacional de elecciones del CEN del PAN, y sé que ese mapache electoral oscila cuando opera mal en un 2% y cuando opera perfectamente no pasa del 5%. Entonces, por eso la alta convocatoria. Nosotros basamos mucho la posibilidad de la victoria de un partido emergente, nuevo, como encuentro social, con una candidatura fresca como la que represento en la enorme participación. ¿Cómo se conocen? ¿Como Víctor Alejandro o como el Pipo? Como el Pipo, es así como. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el Pipo? Desde pequeño mi madre cuenta que más o menos a los dos años de edad cuando van a la casa de cualquiera de nosotros y le preguntan al bebé cómo se llama, pues lo tienen a uno mareado que llega el primo, el tío, a repetir tu nombre cien veces al día, y que en mí generó tedio, hartazgo, y que entonces me lo cambié como cierto rechazo a que me anduvieran preguntando y me puse el Pipo, ¿de dónde lo saqué? ¿Quién sabe? Entonces ya desde muy pequeñito ya andabas buscando el cambio. Pues algo así, algo así, cierta rebeldía. Oye, con estos cambios, Veracruz se me asemeja un lugar donde se debería aplicar los órganos de justicia. ¿Qué opinión te merecen en materia de justicia lo que le ha estado sucediendo a los pensionados? Terrible. Y por el otro lado, ¿qué opinión te merecen los porques? Sí, y por ahí viene el tema de la UB también, ¿no? Mira, ambos temas, el tema de pensionados, ellos acreditan que es el que hubo un desfalco en dos mil nueve de treinta y cinco mil millones, y que eso generó la quiebra total del sistema financiero. El sistema de pensiones es complejo y es difícil de sostener por su legalidad, porque no se generó las posibilidades de un ahorro suficiente para que de ahí se pudieran pagar pensiones altas para toda la vida, pero ese es punto y aparte. Lo importante es que en Veracruz se había un sistema de pensiones resguardado a través de esos treinta y cinco mil millones que movían en bancos y que generaban a través de intereses que funcionara. Entonces, el problema fundamental que se encuentra en Veracruz es dónde quedaron esos treinta y cinco mil millones. ¿Dónde quedó la bolita? Que el gobierno atrajo y que nunca devolvió al Instituto de Pensiones. Pero es que no podía o no debía atraerlo el gobierno, o sea, no tiene por qué tomar el dinero de un tercero para utilizarlo como propio, ¿no? Evidentemente, hay delitos, hay cosas gravísimas en Veracruz. Dicho sea de paso, no corresponde a esta administración, corresponde a la anterior administración, a la de Fidel Herrera, no a la de Javier Duarte, justamente en dos mil nueve, en dos mil diez hubo elecciones, pero finalmente están concatenados los dos, el poder de Duarte proviene del de Fidel. Entonces, digamos que ahí, encontrando esa hebra, tendrán que pagar los dos. Y en el caso de los porquis, por supuesto que es uno de los temas más desafortunados y que más han vulnerado a la sociedad veracruzana. Que dicen que para muestra basta un botón, y este botón de lo que ha sucedido con estos muchachitos, veracruz, parece que se estuviera duplicando, quintuplicando como espejo en lo que ha sucedido en Veracruz. Han salido muchísimos más casos de este tipo. ¿Cómo hacer para aplicar la justicia de manera debida y que paguen aquellos que sean culpables y los que no, que queden exonerados? Hay que ir con todo en esos temas. Este tipo de asuntos a Veracruz son los que justamente han generado ya un rechazo total al gobierno de Veracruz. Hay calificaciones popular al respecto del gobierno de Javier Duarte que cuando bien le va, lo califican con dos por ciento de grado de agrado, de aceptación, precisamente porque estos hechos que vulneran los derechos humanos, que generan la más grave injusticia, que laceran a la sociedad tan terriblemente, deben de corregirse. Nosotros participamos en esta elección, Eduardo, en buena medida por la siguiente razón. Mira, en Veracruz hay ciento veintidós mil millones de deuda, que es lo que tiene en el estado. Hace doce años teníamos cero de deuda. Es decir, vamos creciendo anualmente doce mil millones. O sea, entre Fidel y Duarte han acrecentado esta deuda. A diez mil millones, diez mil millones. Y diez mil millones entonces entre doce meses, cerca de ochocientos millones mensuales y por lo tanto, cerca de trescientos millones diarios. Eso es a lo que crece la deuda de Veracruz. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿por qué participar en una minigobernatura? Porque dura solo dos años la gobernatura de Veracruz, lo cual es otra injusticia de las más graves que se conocen. Pero eso es para empatar con las elecciones federales, ¿no? Posteriormente. Había otras maneras de hacerlo, pero el gobierno escogió esta, la peor, la de hacer una minigobernatura. Y entonces, lo que nosotros creemos es que si no llegan los ciudadanos de una vez a gobernar Veracruz, y seguramente de los candidatos soy el de corte más ciudadano, el más joven de ellos, no tan joven tampoco, que se hable de inmadurez, tengo cuarenta y cuatro años de edad, y el asunto es que el cálculo que yo menciono aquí, es que al crecer diez mil millones anuales por año, si no intervenimos ya en Veracruz, en dos años vamos a deber ciento cincuenta mil millones. Entonces, imagínate los problemas que mencionas, porquis, pensión, pensionados, universidad veracruzana, cualquiera de ellos, van a ir creciendo, no hay manera de disminuirlos, tiene que haber un cambio en Veracruz, total, tiene que salir el PRI y el EXPRI, la familia Yunes va a cometer los mismos errores, al final van a llegar a algún acuerdo, son primos hermanos. Bueno, más que errores, horrores, ¿no? Ambas. Es que escuevas, Pipo, sin lugar a dudas va a haber mucho trabajo que hacer, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, a que vengas nuevamente y nos platiquen los avances. Claro. ¿Con qué te has tenido que enfrentar en el estado de Veracruz para transitar en esta campaña que muy difícil va a ser que te dejen llegar a la gubernatura del estado, pero ojalá se logre. De verdad que vamos a hacer el mayor esfuerzo, hay gente en el DF que me conoce, porque viví aquí cinco años cuando fui diputado federal, me quedé dos adicionales del 97 al 2002, y saben que siempre he tenido el tesón de querer algo, proponérmelo y lograrlo. Y en nuestra agenda está considerado la visita al DF, nosotros tenemos 60 días de campaña y la dividimos en tres bloques de 20, y en cada bloque de 20 queremos venir a anunciar a los medios nacionales y a este, digamos, de manera preferida, porque fue el que luego, luego, y primero que nadie nos abrió las puertas. Gracias, el comprometernos a volver a estar aquí en los siguientes 20 días, que será el segundo bloque de campaña, digamos que estamos trabajando primero posicionamiento, luego propuesta, y finalmente el cierre de la campaña. Entonces, en los siguientes bloques de 20 días, volveremos a estar aquí con tu gentil auditorio, los televidentes, a través de redes sociales, para mantenerlos al tanto de lo que pasa en Veracruz. Pues te agradezco muchísimo, y esto es lo que nos permite también tener una perspectiva de Pipo, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, Veracruzano, Jalapeño, de Los Berros, ¿eres ahí del Parque de Los Berros de por dónde? Nací en el centro, nací en Clavijero con Altamirano. Ah, mira. En el en el sanatorio Guadalupe, y bueno, toda la, te daría ahí los nombres de la lechería de mi padre, donde nací y todo, pero luego lo toman como un anuncio promocional. Pero no, adelante, te voy a decir, yo tengo mucho cariño, sobre todo por la Atenas Veracruzana, por Jalapa, Veracruz, ahí tuve la oportunidad de estudiar la escuela primaria. Ah, ¿en cuál estudiaste? En la escuela Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc. Ya ves que esa que está ahí por Pípila, por la calle de Pípila, la que baja hacia. Ah, pues entonces estudiamos más o menos cerca, porque yo estudié en el centro escolar Revolución, en donde está la iglesia del Calvario, y de Pípila a Revolución serán cinco, seis, cuatro, no, no es nada lejos, no es algo. Sí, y además, imagínense una ciudad con el estilo londinense, donde en el tiempo de frío y el chipichipi, se encuentra un usted que no alcanza a ver más allá de sus narices, como sucede en nuestra gran república mexicana. Pipo, te agradezco muchísimo la confianza, y sobre todo, el que nos platiques esos avances, que sin lugar a dudas, van a tener pendiente al auditorio del estado de Veracruz. Pues de verdad que me da mucho gusto que conozcas bien Veracruz, bien Jalapa en especial, ha dejado de ser también la Atenas Veracruzana, ¿no? Es otra de las pérdidas que se han generado, el folclor, la cultura, el empuje de la Universidad Veracruzana, la facultad de teatro, la sinfónica. Que hay que retomarlo, ¿no? Que hay que retomarlo, por supuesto, ese es el gran tema de Jalapa, ¿no? Que vuelva a ser la Atenas Veracruzana. Ahí está, ustedes lo tienen, ya lo conocen, ojalá lo sigan.